dice jesús el reino de los cielos está dentro de nosotros donde lo podemos buscar hay que buscarlo allí donde está y dónde está en el corazón de las personas en las actitudes en el mundo allí donde hay un ser que ama es decir para poder descubrir el reino tenemos que entrar en una vida de comunión de silencio de adoración para poder silenciar nuestros instintos nuestros apetitos todo aquello que nos agobia abrir el corazón para mirar con ojos nuevos lo que acontece y desde allí descubrir a dios y damos esos ojos nuevos esa mirada nueva para caer en la cuenta que el reino de los cielos está dentro de nosotros y dentro de los otros y podamos disfrutarlo y vivir con dios señor te necesitamos no es tan fácil vivir esta vida nueva que tú nos propones porque el mundo nos arrebata la atención ayúdanos céntranos en ti bendícenos hoy en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén un feliz día para todos